Recuerda que en la descripción está el enlace directo para dicha película, a través de nuestro canal de Telegram. Encuentra tus películas y series favoritas. Villanos es la historia de Black Hat, dirigida por Black Hat, cuyo nombre es un sinónimo de villano, una referencia a los vaqueros malvados con sombrero negro de las películas occidentales, y su equipo de tres ayudantes menos villanos. Black Hat está tratando de vender varios inventos malvados creados por el Dr. Flagg y está desesperado por lograr sus aspiraciones malvadas. Sin embargo, las cosas suelen terminar mal para él, ya que las brillantes innovaciones tienden a tener pequeños y a menudo cómicos defectos. Black Hat ¡Suscríbete al canal!